Ya nací con un jugador que lleva muchos años viendo el baloncesto y sabe lo que tiene. Pero cuando fui al juego de la práctica los otros días y lo vi en persona, y vi en físico, y vi su manera de ser, su enfoque, su paz, él es tranquilo, inteligente. Pero su físico, para mí yo vengo en división uno, pero hay nadie con su físico. Suerte, brinca, sabe jugar. Y la NBA ahora mismo, si se dan cuenta, la NBA ya no tiene el prototipo hombre grande de 7 pies de centro. Ya no nos quieren. Quieren hombre grande más ágil, que puedan defender todas las posiciones. Yo creo que el chat, como lo dicen a mi amigo, puede defender todas las posiciones. Y yo creo que para mí va a tener oportunidades. Va a tener oportunidades de tener break, de enseñar si puede jugar en el NBA. Yo creo que el camino está, yo creo que tiene a mucha gente con sus padres que lo apoyan muy bien. Y yo creo que las puertas se le van a abrir. Pero de quien tiene, va a tener oportunidades, las va a tener. Es un físico que no hay mucho por ahí. Sale jugar para un sexto, que es bien importante. Y está enfocado, yo creo que está enfocado. Pero yo, de que cuando voy a ir personas, en la práctica y después en el juego, y como la NBA se está jugando ahora, la NBA es un juego más rápido que nunca. Todos los quieren hombres de la misma estatura, para que puedan defender todas las posiciones. Así que lo veo con mucha... Y todavía le queda, él todavía está empezando todavía. Le queda otro año, puede decidir si volver a la universidad o si tratar en la NBA. Así que yo las oportunidades las veo bien altas y le deseo lo mejor. Ya.